Música tradicional cubana Música tradicional cubana Música tradicional cubana Danza es otra cosa Hola que tal ¿Ya nos vamos? ¿Estamos no? Si, ya está en vivo Iba mucho hablando, ah y listo bebe Si, bueno, ahí estábamos probando Sonido, estábamos probando Si, ya estábamos listo, bueno Saludo cordial para toda la gente que a esta hora Se conecta a través de la fanpage de Noti.mayo online, la invitación es Como siempre, a compartir este En vivo para que más personas se enteren De lo que pasa en Mocoa y el departamento del Putumayo Bueno, los saludamos hoy 4 de enero Ya iniciamos los carnavales en nuestra Capital, en nuestro departamento Ya en diferentes municipios se ha llevado a cabo La programación, pero queremos Contarles lo que se va a vivir el día de hoy 4 de enero aquí en nuestra capital Aquí en nuestro parque General Santander En nuestra Mocoa Señorial, porque hoy Tenemos nada más y nada menos que salsa al parque Para toda la gente, para todos los amantes De este género tan sabroso De este género tan maravilloso como es la salsa Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado Muy especial que hará parte incluso De la programación de esta noche Así que bueno, le damos la bienvenida Al maestro, bueno maestro, preséntese a toda la gente Que a esta hora nos está viendo a través de la fanpage De Noti.mayo online, bienvenido Eh, muchas gracias Mi nombre es Isbel Chamizo Soy cubano Y soy director del grupo Son Varadero En este momento estamos bueno Ya disfrutando de De este maravilloso pueblo de Mocoa Y dispuesto ya Para lo que va a ser la presentación El show de nuestro grupo Aquí en el parque Santander Bueno, saludo especial a toda la gente Del Putumayo, a toda la gente de Mocoa Estamos ya con el inicio del carnaval de Mocoa Hoy salsa al parque 4 de enero Todo Mocoa Porque Mocoa es salsa y sabor La rumba se toma Mocoa Desde hoy 4 de enero Y que más que con salsa, hombre Maestro, bienvenido El grupo Son Varadero Es un grupo colombo-cubano Maestro, cuéntanos un poquito de historia De este grupo Porque es un grupo salsero Muy reconocido Bueno, sí Son Varadero nace El 25 de diciembre del 2000 En la ciudad de Cali Con el deseo de hacer música cubana Y el nombre que es Varadero Se le atribuye Mucha gente le atribuye A la playa de Varadero en Cuba Pero no surgió como eso Surgió porque era un grupo O eran dos amigos Que estaban varados No tenían trabajo en ese momento Y dijeron Bueno, ¿cómo le ponemos? El grupo Los Varados Entonces no se oía como tan bien Ah, bueno ¿Por qué no le ponemos Varadero como la playa de Cuba? Y de ahí es que surge El nombre Varadero Pero era dúo Después trío Cuarteto Y ahora somos quinteto Maestro, pues la salsa Tiene sus distintos géneros también, ¿no? ¿Se especializamos en qué? Porque tenemos Si son de Cuba Aquí el son cubano Pega mucho Es muy sabrosito, maestro Cuéntenos un poquito A ver sobre el estilo de salsa Que ustedes aquí van a desarrollar En el Parque General Santander Esta tarde Y esta noche A partir ya Desde las 8 de la noche En adelante Sí, bueno Nosotros Hacemos música cubana tradicional Lo que llamamos son Guaracha Bolero Son montuno Y también le metemos algo De timba De timba cubana Lo que se está viviendo hoy Con la Bambam de Cuba Y los diferentes grupos Como Habana de Primera Con Alexander Y bueno Toda esta generación De timberos De la isla Pero bueno Ustedes van a disfrutar Y van a observar Qué es lo que hacemos nosotros Hoy Así que invitamos A todo el pueblo de Mocoa Escuchen bien Todos los mocoanos Que estén Aquí en el Parque Santander Para que disfruten Del show De son varadero Bueno maestro Bueno gracias Por esas palabras Bienvenido nuevamente Al departamento Del Putumayo Qué rico Poder tener la oportunidad De disfrutar De este tipo de género Algo que no es muy tradicional Dentro de nuestra cultura ¿Verdad? Pero bueno De igual manera Siempre los 4 de enero Aquí en nuestra capital Y en el departamento Se realiza lo que es Salsa al Parque Bueno ¿Cuáles son las expectativas Que tiene Referente a estos carnavales Y bueno Con lo ya mencionado De su trayectoria Y todo eso Cuéntenos un poco acerca de eso Sí Me parece que estos Estos eventos Deben seguirlo haciendo Porque Esta promoción De la salsa En esta parte del país Porque hay que mirar Estamos en Moscoa No estamos en Cali No estamos en En otros lugares Que la salsa Se escucha mucho más Pero bueno Aquí Se le está Se le está dando Toda la importancia Del género Y bueno Nosotros vamos a poner La salsa en alto Que es a lo que vinimos Y lo que sabemos hacer Pues yo le cuento Maestro Para que usted sepa Ya que es el duro De la salsa A nivel internacional Nacional Pues hombre Que en Mocoa Mocoense Que no baile salsa Es turista Así es que Aquí la salsa Es un género Que pega muchísimo Bueno Pero sabe Maestro Le quiero contar una cosa Sabe por qué Ustedes están acá Y por qué La salsa está pegando Y por qué Cada 4 de enero Se celebra salsa Al parque Pues es gracias Al grupo Amigos de la salsa Que está ubicado Aquí en Mocoa Salud especial A todos ellos Hombre Los amigos De la salsa Aquí en Mocoa A todos A John Caicedo A Napo Viveros A John Molina Hombre Y a todos los que Hacen parte De ese De ese grupo Tan bacano Que hay en Mocoa Que es El amigos De la salsa Quien prácticamente Son los responsables Y los que organizan Todo este tema De salsa al parque Si yo quería Mandarle un saludo Muy especial A John Caicedo A todo su grupo De salsero Que han tenido El privilegio De tener estos eventos En Mocoa Y ojalá Que duren muchos años Que Dios me le dé Mucha salud Para no que Hoy Sea asombradero Mañana puede ser Otras agrupaciones Y ojalá Que nosotros estemos Por aquí también En años venideros Porque la idea Es esa La idea es Volver a Mocoa Al grupo Le ha gustado mucho El pueblo La calidez De la persona Y nos han atendido Muy bien Y esperemos que Esa atención Sea retribuida Hoy en la tarima Bueno maestro Pues bueno La bienvenida Fraternal Extendida también Para usted Y para todo su grupo Pero bueno Queremos escucharlo Queremos que nos cante Un pedacito De algún tema Que tenga El más pegado Bueno yo creo que Todos son pegados Pero bueno Cántenos un poquito De eso que la gente Yo creo que también Quiere escucharlo Así en vivo Bueno Tenemos muchos temas Yo creo que el tema Que estén pegados Por aquí Camina como Chencha La gamba Ay camina Como Chencha La gamba Tenemos Me tenían amarrado Con P Me tenían Pero me solté El cuarto de Tula Que cogió candela Se quedó dormida Y no Escuchen bien Mocuano Los esperamos hoy En la tarima Santander Se pone bueno Maestro Hombre Ya escuchándolo usted Bueno Enseñémosle A los mocoenses La tocadita Con la mano El pasito Pa 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 Eso Bueno la gente Mira porque estamos Aquí en plena calle De Mocoa Pues hombre Les decimos Que aquí el carnaval Ya comenzó Y las calles De Mocoa Es la casa De todos los mocoenses Y turistas Aquí Todos son bienvenidos Porque el carnaval Propios y turistas Lo gozamos Por igual Maestro pues Muchísimas gracias Por estar en Notiputumay Online Por darnos esta exclusiva Pues y esta primicia Que ya está Sombaradero aquí En Mocoa Para esta noche En Salsa Al parque Gracias a ustedes Los amigos De la fanpage Que están En este momento Oyéndonos Así que nada Notiputumayo También va a estar En el parque Haciéndonos entrevistas Firmando todos Los detalles Todos los acontecidos Hoy En este hermoso evento Muchas gracias a ustedes Y aquí lo dejo Con su amigo Bueno Ahí está la invitación Que se realiza A esta hora Ya de la tarde Aproximadamente Van a ser las dos Y bueno el clima Pues nos quiere Como atemorizar Esperemos de que Ojalá no llueva De que el clima Este así sabroso Que no tengamos sol Pero que tampoco Vaya a llover Porque queremos Escuchar a este maestro En la noche de hoy Así que ahí está La invitación extensa Para toda la gente Que se conecta A través de Notiputumayo Online La invitación Como siempre Es a compartirla Para que llegue A más personas Y se enteren De lo que pasa En Mocoa Y el departamento Del Butumayo Nos despedimos Desde aquí Exactamente Desde un referente De palo caído Hasta luego Gracias a usted Gracias a usted Que le vaya bien Que le vaya bien Hoy quieres que transmitamos Gracias a usted Gracias a usted